Para el avance de Rigo en el capítulo número 10 veremos cómo el familiar de Michelle dice que la guerrilla lo está extorsionando así que entonces va a estar muy difícil poder ayudar a patrocinar al equipo de ciclismo. Obviamente todos se preocupan porque ya estaban formando un buen equipo y además habían conseguido a Rigo que es uno de los mejores. Luego vemos que Baristo le está armando un escándalo al alcalde diciendo que a la gente le están robando y todo esto por la guerrilla. Hay que ver qué va a pasar porque sabemos que a Baristo le habían hecho una propuesta antes y fue interceptado. Luego vemos cómo Rigo le pregunta al profesor que cuándo puede reclamar la nota. Su profesor le dice que para ponerle una mala nota no necesita mucho tiempo. Obviamente Rigo queda asombrado y no entiende por qué el profesor le está diciendo esto. Luego vemos que a Michelle le llama la atención porque está teniendo unos comportamientos bastante extraños y le dicen que supuestamente es por estar con Rigo. Pero esta dice que ya van a empezar con la paranoia de su padre. Tenemos una escena del alcalde donde le están pidiendo que escriba unas cartas muy hermosas. Pero no se sabe si es para su esposa o para quién será. ¿Será para la guerrilla? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme lo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!